¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha vamos a seguir hablando un poco de la previa de lo que se viene en las eliminatorias sudamericanas. Recordemos que la selección argentina tiene dos partidos muy importantes en esta doble fecha de eliminatorias. Hablamos de enfrentar a Uruguay en Buenos Aires y luego viajar a Brasil. Son partidos muy importantes y que van a poner a prueba a la escaloneta a los campeones del mundo. Bueno la noticia en este momento que tiene la prensa española sobre la selección argentina que comanda Lionel Messi es muy importante porque hay un nuevo convocado y en este caso la prensa española no lo puede creer porque otra vez un jugador español es convocado por la selección argentina. Ya es el segundo jugador español. Recordemos que Garnacho también jugador español por supuesto con ascendentes argentinos. Fue convocado por la selección argentina y ahora pasa con este jugador español que ha decidido no jugar más con la camiseta de España y en este caso va a vestir la celeste y blanca. Hablamos de Pablo Mafeo, jugador del Mallorca. Jugador español, o sea, ha hecho toda su vida en España. Ha jugado con la selección española sub-21, o sea que estamos hablando que tiene una pertenencia muy fuerte con España, pero su madre es argentina y de ahí se agarró el cuerpo técnico de Argentina, de ahí se agarró Scaloni para decir, bueno, podemos convocar a este jugador y ahora te contamos un poco la reacción en la prensa española. Pero antes de ir al vídeo en cuestión, comentame ahí en el sector de opiniones qué te parece que ya haya dos jugadores españoles en la selección argentina y que la selección argentina ya comienza a globalizar la selección como sucede con otras selecciones nacionales. Recordemos que Perú tiene un jugador italiano y tiene un jugador danés. Han nacionalizado a estos jugadores que tienen ascendentes peruanos. Lo mismo está pasando con Italia, lo mismo pasa con otras selecciones nacionales. También pasó con la misma España, recuerdo con Marco Sena que lo nacionalizaron español siendo brasileño. Bueno, Argentina también comienza a entrar en la misma dinámica y a mucha gente no le gusta, pero bueno, quiero saber tu opinión. El periódico La Razón de España dice lo siguiente, no se esperaba, pero la Argentina campeona del mundo de Messi y Scaloni tiene ahora mucho predicamento entre los futbolistas y eso hace que algunos se dejen convencer para ser convocados y jugar junto a Messi este último rato de fútbol que le queda. Aquí también hago una acotación y creo que tiene mucha razón el artículo en decir que muchos, muchos quieren jugar en la selección argentina por Lionel Messi. Es un subidón tremendo en redes sociales, en la popularidad que ganas cuando se te ve al lado de Lionel Messi, cuando se ve una foto y aparte con los campeones del mundo. O sea, jugar para la selección argentina y estar al lado de Messi, realmente ganas mucho, ganas mucho, mucho más que jugar con España. Y por eso esto ha decidido Pablo Mafeo, el defensor del Real Mallorca, según ha anunciado los medios españoles y ha sorprendido a muchos porque hasta ahora Mafeo había jugado en muchas categorías inferiores de la España, también en la sub-21. Y agradecerle al míster otra vez por convocarme después de la lesión. Bueno, creo que es espectacular todos los jugadores que vienen. Estoy muy contento, me han acogido muy bien. Yo he coincidido con los anteriores compañeros ahí, pero contento de estar aquí. Según las informaciones ha sido el propio seleccionador Lionel Scaloni quien ha estado en conversaciones con Mafeo durante varias semanas y parece que estas conversaciones han conseguido convencer las posibles reticencias del futbolista. A pesar de haber nacido en España, Mafeo tiene la opción de jugar para Argentina debido a su ascendencia materna. Su madre es argentina y su padre italiano. Mafeo, en cambio, nació en España. Por eso, como te hemos dicho, ha sido convocado con las categorías inferiores de la selección. Siempre ha estado atento a las convocatorias de España, pero como no han contado con él, ha cambiado de opinión. Sabe que Argentina la descubra jugar partidos importantes. Los primeros son ya frente a Uruguay y Brasil en este mes de noviembre, pero solo se irá si se resuelven a tiempo los papeles para que consiga el permiso. Recordemos que también podría haber jugado con Italia, pero ha sido la selección argentina la que más le ha tentado, la que más le ha propuesto, le ha dicho vas a ser titular, vas a tener mejores opciones con la selección argentina, ya que, repito, desde España e Italia no habían mostrado mucho interés. La Asociación del Fútbol Argentino ha estado en contacto con el Mallorca y ha informado al club de su intención de convocar a Mafeo. Si todo va según lo planeado, Mafeo podría unirse a la selección argentina en las próximas semanas. Mafeo es uno de los jugadores más valorados del Mallorca y su convocatoria a la selección argentina será una gran noticia para el club, que sabe que las internacionalidades aumentan el valor y el nombre del Mallorca. Hace un año, el diario de Mallorca preguntaba a Mafeo por su futuro. Escuchen lo que decía Mafeo en ese momento. Siempre estoy concentrado en el momento. El fútbol puede tener giros inesperados. Es verdad que algún día me gustaría jugar la Champions e ir a la selección española, pero a día de hoy estoy muy cómodo. Entonces en ese momento le preguntan si tenía obsesión de jugar con la selección española y él dijo, realmente no me obsesiona. Yo puedo jugar con tres selecciones. Puedo jugar con Italia, con Argentina o con España. Mi padre es italiano, mi madre Argentina. De momento mi día a día es el Mallorca, donde paso el 100% de mi tiempo. Estoy feliz. Si llega algo, encantado. Pero si no voy con la selección española y me dicen que nos salvamos, lo firmo. Entonces ahí estaba un poco su opinión con respecto a vestir la casaca española, que no le daba tanta importancia, le daba más importancia a lo que es su club, el Mallorca. Y como dijo, él tenía otras opciones también sobre la mesa. Bueno, escuchemos un poquito algunas declaraciones de Mafeo que hacía a la cuenta oficial de Mallorca. Justamente un poco de su vida, ¿no? Para ir conociéndolo un poco, para saber qué hace en su día a día. A ver, escuchemos un poco a Pablo Mafeo. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tema Play? ¿Tema videojuegos? Pues mira, me he comprado un ordenador porque Jaume Costa y Dani juegan mucho para jugar con ellos, pero la verdad que cero play. De hecho, fue alguna vez con mi novia o algo. Es raro, ¿eh? Porque la gran mayoría de vosotros estáis bastante... Que va, que va, cero play. ¿Tema ropa? ¿Tema vestir? ¿Te gusta la moda? ¿Te da más igual? Cero. ¿Cero? ¿No te gusta la Play? ¿No te gusta el reggaetón? ¿No te gusta la moda? Me gusta algo de vestir y eso, pero ahora últimamente llevo como año y medio, dos años que cero, o sea... ¿Sí? Muy pasota, muy... Sí. ¿No tienes...? En chándal siempre. Sí, de chándal. En chándal, de chándal. O sea, tu outfit diario es el chándal. Es que no me pongo un tejano. No te levantas por la mañana y miras el armario a ver... A las 7 cuando me levanto, imposible. Porque madrugar has dicho que bien, o sea, en si a que seas despertador bien. Sí, no me importa levantarme pronto, me levanto. Pero la siesta creo que te gusta. La siesta sí. De hecho, me acaban de despertar de la siesta. Te acaban de despertar de la siesta, bueno, por un buen motivo, seguro. Bueno, ahí escuchábamos a Pablo Maffee a hablar. Te cuento que la trayectoria de este jugador es interesante porque comenzó, bueno, en el Fútbol Club Español. Recordemos que él nació en Cataluña, así que justamente comenzó en ese club catalán. Luego pasó al Manchester City, donde estuvo haciendo las inferiores en ese club. Y luego volvió a Cataluña y volvió al Girona Fútbol Club. El 13 de enero de 2016 se unió en calidad de cedido por seis meses a este club. Y hay justamente unas imágenes que cuando él estaba jugando en el Girona, se enfrentó a Lionel Messi. Y realmente tuvo un encuentro ahí como que era la sombra de Messi, no se le despegaba, estaba ahí encima de él todo el tiempo. Y por supuesto, ahora está con el Mallorca. Con la selección española, como te dije, ha sido internacional con la selección de fútbol sub-17 de España, en cuatro ocasiones. Y con la sub-21. Y ahora va a vestir la camiseta celeste y blanca. Déjame tu opinión, qué piensas sobre esto. Abrazo y hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!